Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del espacio del color. Tenés un dispositivo conectado a través de cable HDMI y no sabés qué utilizar, RGB o ICBCR. ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Qué es la tecnología? Un Apple TV y te vamos a explicar qué es esto del espacio del color. Vamos a hablar primero de los dispositivos que estamos utilizando. Estamos en un televisor TCL P735 y tenemos el Apple TV 4K 2022, el último Apple TV que existe hoy por hoy en la actualidad. Vamos a hablar de configuración de imagen, específicamente en la crominancia, en el color. Perfecto, nosotros te recomendamos que dejes siempre esta configuración que te voy a brindar. Si bien este dispositivo es compatible con Dolby Vision, nosotros recomendamos en esta última versión de firmware que dejes el formato 4K SDR. Si dejas 4K SDR vas a poder configurar todo lo que sea el color del dispositivo. En cambio, si nosotros ya colocamos 4K HDR o 4K Dolby Vision, no tendrás la opción de configuración entre RGB y CBSR, RGB alto, RGB bajo. RGB alto es muy útil cuando vas a ver videojuegos, cuando vas a utilizar videojuegos o cuando vas a utilizar, por ejemplo, en este caso es un Apple TV, pero si fuese un PC, para todo lo que sea ofimática, para todo lo que sea operaciones comunes que realizas con un ordenador, con un PC, con una computadora, RGB alto es una muy buena opción. RGB bajo lo que va a hacer es disimular un poquito algunas escenas donde hay que tapar cosas. Se utiliza generalmente cuando vas a ver películas desde un PC, RGB bajo estaría bueno para esa ocasión. Generalmente, por ejemplo, hay películas donde los productores, toda la gente que trabaja en una película, utiliza muchos efectos especiales donde hay que disimular ciertos aspectos, por lo tanto, RGB bajo se utilizaría en esa ocasión. Yo la utilizaría perfectamente cuando utilizo un PC para ver una película. Por lo tanto, esa es la opción. Ahora bien, si vas a ver desde un dispositivo de streaming y vas a ver cine, no hay duda que la mejor opción es que la salida HDMI sea ICBCR. va a manejar, va a tener mejor optimización de los datos, vas a tener mejor compresión y vas a tener una mejor experiencia en cuanto a cine. Por lo tanto, para resumirte, utiliza en formato, déjalo en 4K SDR a tu dispositivo para optar entre las salidas ICBCR, RGB alto y RGB bajo. Resumiéndote ICBCR para todo lo que sea cine. Si vamos a configurar nuestro dispositivo en el color para cine, optamos por ICBCR en 4K SDR y luego vamos a tener que, importantísimo, ir a nuestro TV y configurar la imagen de acuerdo a lo que estamos haciendo en el otro dispositivo. Si vamos a ver cine, acá no queda ninguna duda que hay que optar por el modo cine. Para qué? Para que la salida HDMI y el modo imagen de tu TV estén en concordancia. Lo otro sumamente importante es configurar la imagen de tu TV para modo cine. Para eso tengo muchísimos tutoriales explicándote cuáles son las mejores configuraciones de imagen, pero lo otro que es básico y que tenés que hacerlo es en la parte experta, el espacio del color tendrá que estar en automático para que tome automáticamente el lenguaje tecnológico que está saliendo de nuestro Apple TV en este caso, pero en el dispositivo que vos estás configurando. La crominancia déjalo en 444 si tenés un cable HDMI 2.1 en el caso de un Apple TV. En el caso que tengas un dispositivo más antiguo podrás dejarlo en 420, pero si tenés la última versión del Apple TV o un dispositivo moderno conectado a través de HDMI y un cable certificado HDMI 2.1, déjalo en 444. Esto sirve para ver películas en un televisor como este, por lo tanto esta es la mejor opción. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos jugar a videojuegos? Aquí la cosa cambia. Acá yo te voy a recomendar dejarlo en RGB alto al dispositivo origen y una vez que elegiste eso, también deberás cambiar el modo de imagen en tu TV. Vamos a elegir el modo juego, vamos a dejar aquí importante el brillo arriba de 85, la saturación del color en el 50. Algo importante aquí en la parte de color, la temperatura del color es importante que esté neutro, además color dinámico activado. Lo otro que es sumamente importante, la definición, la definición, déjala entre 10 y 20 en la parte experto a no equivocarte. No actives el modo RGB, no tiene que ver con que aquí esté en RGB alto, que tenés que activar en tu TV el modo RGB. Sí tenés que ir al espacio del color y sí tenés que dejar en automático el espacio del color, también para que tome la salida HDMI del dispositivo fuente y puedas disfrutar. Esta es la mejor experiencia para videojuegos. Esto es lo mejor que podés optar cuando vas a elegir tu dispositivo para reproducir videojuegos. Va a ser excelente el modo RGB alto. Vas a tener mucho mejor calidad de imagen. Pero claro, si vas a utilizar tu dispositivo para cine, es sin lugar a dudas la opción ICBSR, la mejor opción que tenés para todo lo que sea contenido cinematográfico. Espero haber sido claro, haberte explicado lo más simple posible cómo configurar los colores, la crominancia, la salida HDMI de tu dispositivo para contenido cine y para contenido videojuegos. Todo dependerá de qué dispositivo y qué contenido querés ver y querés disfrutar para saber cuál es la mejor configuración que precisás en tu dispositivo respecto a la crominancia y al espacio del color. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau!